Este es el momento en el que la minga indígena llega a las instalaciones de semana. Las cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del edificio dejan ver a uno de los líderes indígenas impidiendo que las puertas se cierren, rompiendo una de ellas. Este es el momento en el que los indígenas ingresan a las instalaciones de semana aterrorizando a las personas que se encontraban en el lugar. El guarda de seguridad intenta detener al grupo indígena y pese a esto termina siendo golpeado por ellos mismos. Los indígenas cruzan los torniquetes y llegan hasta los ascensores del edificio. La mujer se ve en varias ocasiones alentando a los indígenas y dando indicaciones. En las cámaras de seguridad se puede ver a una misteriosa mujer que graba todo el tiempo a los indígenas. La mujer se ve en varias ocasiones alentando a los indígenas y dando indicaciones. La mujer se ve en varias ocasiones alentando a los indígenas. Uno de los líderes decide subirse a los torniquetes de ingreso para alentar a los indígenas. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Después de unos minutos, la minga indígena decide abandonar el edificio antes de que se encontraran con miembros del ESMAD.